La historia de Leonardo Padura Fuentes Yo soy Leonardo Padura Fuentes, escritor, vivo en Mantilla, un barrio de La Habana, el mismo barrio donde nací hace ya 51 años. En el año 1980 comienzo a trabajar en una revista literaria que se llama El Caimán Barbudo, que existía desde antes y existe todavía, y en esos primeros años 80 escribo algunos cuentos. En el año 83-84 escribí mi primera novela, una novela corta que se llama Fiebre de Caballos, que es una historia de amor en lo fundamental. Después estuve seis años prácticamente dedicado al periodismo, y durante seis años hice reportajes muy largos sobre asuntos culturales, históricos, que me permitían además tener un trabajo casi literario de esos temas. Y prácticamente en ese mismo momento comencé a escribir la primera novela con Mario Conde. Y me di cuenta, ya escribiendo esa novela, que los años que yo había trabajado como periodista habían sido fundamentales en mi desarrollo como escritor. Primero porque me habían dado una experiencia y una vivencia del país que no tenía, y segundo porque estilísticamente yo había cambiado absolutamente con respecto a mi primera novela. Mario Conde es un personaje que arrastra una desilusión, arrastra un desencanto, arrastra una melancolía, pero creo que esa visión es en buena medida la que tiene mi generación con respecto a la vida, a la realidad cubana. Y Mario Conde, de alguna manera, con su grupo de amigos, trata de reproducir todas esas vicisitudes materiales y espirituales que ha vivido mi generación. El personaje de Mario Conde, que es el protagonista de esta serie de novelas más o menos policiacas que yo escribo, ha dejado de ser un personaje literario para convertirse en una persona. Porque mucha gente de aquí, de mi entorno más cercano, del barrio, lectores de distintas partes de la ciudad, se acercan y me preguntan por la vida de Mario Conde. Y eso significa que para estos lectores la corporeidad del personaje los ha tocado, es decir, ha pasado a ser una ganancia que ellos han tenido con esta lectura y han convertido a este personaje, que es totalmente de ficción, prácticamente en una persona real. No es que sea mi alter ego, pero sí ha sido la manera que yo he tenido de interpretar y de reflejar la realidad cubana. La ciudad como escenario, La Habana específicamente, es una ciudad que tiene mucha literatura, que ha generado mucha literatura y que ya es una ciudad que puede verse en su proceso de construcción y en su proceso de decadencia desde la literatura. Esas pudieran ser algunas de las características, algunos de los asuntos, temas, realidades que están presentes en la literatura cubana. Las historias ocurren en La Habana, son historias que tienen la ciudad de La Habana como escenario. Algunas de ellas parten de un barrio que no está nombrado nunca, pero que todas las personas que conocen este barrio saben que es Mantilla. Pero tienen un carácter habanero, no son novelas localizadas en el tema del barrio y creo que recorren distintos niveles, distintos estratos de la ciudad con los movimientos de los personajes. Yo pienso que en estos momentos la literatura cubana es una entidad indiscutible. Existe una literatura cubana y afortunadamente esa literatura además ha producido grandes maestros en el teatro, en la poesía, en la novela. Esto es bastante notable para un país que tiene una historia como nación de apenas 200 años. Y la literatura cubana es una entidad que ha expresado en muchos sentidos esa nacionalidad, esa nación que surgía, esa nación que se ha asentado, el espíritu de las ciudades, el espíritu de las personas, la forma de hablar del cubano que ha sido una de las ganancias importantes, cómo la literatura ha ido patentizando un lenguaje cubano y lo ha ido estableciendo. Estoy escribiendo una nueva novela, una historia bastante complicada porque tiene como personajes centrales a León Trotsky y a Ramón Mercader, el asesino de Trotsky. Es una novela que es fundamentalmente histórica porque son dos personajes reales y importantes en la historia del siglo XX, pero estoy tratando de hacerlo desde un punto de vista de ficción. En los últimos tiempos he preparado, he trabajado en colaboración con otro escritor, los argumentos y guiones de algunas de mis novelas. Pues había productores franceses, productores españoles, productores italianos interesados en hacerla, pero finalmente no se ha concretado ningún proyecto. Y esto pasa con mucha frecuencia. En el mundo del cine tienes que haber muchas condiciones, muchos requisitos para que se pueda montar una producción. Y hasta ahora no se ha producido, espero que en algún momento se produzca. No me siento pesimista en ese sentido. Sé que se producirá en algún momento, pero hasta ahora no se ha materializado. Gracias. 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 Gracias.